El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha presidido la apertura de curso de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, en el campus de Santa Úrsula. Durante la Eucaristía de inicio de curso, el prelado ha recordado las palabras del Papa Francisco, en las que invita a buscar la paz entre los hombres, y ha animado a la Universidad a acoger como tarea esencial la promoción del bien común. El Papa Francisco nos está hablando a todos nosotros para que tiremos las armas de la guerra y del enfrentamiento y busquemos juntos la paz entre los hombres. El proyecto es maravilloso, queridos hermanos. El bien común es algo que todos en lo más profundo de nuestro corazón queremos entregar a los demás, el ser un solo cuerpo. Y descubrir que nadie sobre que todos somos necesarios es todo un proyecto original, que yo quisiera que hoy, desde la palabra de Dios, la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, acogiese como tarea esencial en cada uno de los ministerios que tenemos asignados en el trabajo en esta universidad. Tanto en su homilía como en el acto académico de apertura, Monseñor Osoro también ha destacado que ante el momento de la historia que está viviendo la humanidad, se deben poner los medios necesarios para que la verdad, el amor, la libertad, la justicia, el derecho y la paz alcancen todavía más fuerza. Por su parte, el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Alfredo Perís, ha destacado el compromiso de la universidad de responder a todas las necesidades de los jóvenes. A continuación, tuvo lugar la lectura de la memoria del curso anterior, en el que la Universidad Católica de Valencia incrementó la concesión de becas a cerca de 4 millones y medio de euros. Tras la lectura, Francisco Silla, profesor de la Facultad de Derecho, ha pronunciado la lección magistral titulada Relevancia penal del consentimiento en el tratamiento médico. Gracias, Francisco Silla, profesor de la Universidad Católica de Valencia.